¡Muy buenos días, YouTube! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de las mejores compañías que compraron este mes de enero que repartan unos dividendos macanudos pero hoy os traigo algo más que interesante porque no vamos a hablar de las 3 compañías de dividendos que a día de hoy me parecen súper interesantes quizás lo traigamos un poco más adelante sino que vamos a hablar de las 10 compañías y quizás unas cuantas más de bonus, ¿por qué no? que tienen un dividendo superior al 5% y son dividendos seguros porque créeme que estuve exactamente donde estás tú ahora viendo un dividendo del 6, 7, 8, 9, 10% y Dios, ¡qué buena inversión! ¡Compra, compra, compra! y de ahí un par de trimestres esta compañía decide cortar su dividendo ¿y qué pasa con la acción? no resulta una inversión muy agradable créeme que no queremos estar ahí por eso quiero traeros este vídeo para aclararos que sí hay oportunidades de inversión con dividendos muy altos si lo que estamos buscando efectivamente son inversiones a través de dividendos y créeme que no me podrían gustar más llevo casi 10 años invirtiendo a través de dividendos en serio, me encanta sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escoger las compañías sobre todo si tienen dividendos excesivamente altos así que no vamos a perder un segundo más dale a ese botón de me gusta y empezamos recordándoos de nuevo que por favor, sentido niño a la hora de invertir estas 10 acciones me encantan no quiere decir que tengas que invertir en las mismas tampoco quiere decir que vayan a ser las mejores de aquí a 2, 3 meses nadie sabe el futuro pero por favor, si quieres escoger otras compañías que tengan dividendos altos, por favor, aplica un poco de sentido si el dividendo está muy alto es por dos razones porque la acción se ha venido abajo a los inversores no les está interesando la acción hay algo fundamentalmente en la compañía que no está funcionando o porque quizás este dividendo no es para nada seguro entonces la gente, sus inversores ya se están saliendo de la compañía anticipando este corte de dividendo que no queremos estar ahí dentro por favor, no cometamos el mismo error vamos pues a empezar directamente ya sin parar vamos a por estas 10 y más compañías macanudas con dividendos altos y seguros empezando por una compañía que en serio estaba en un mercado que no me interesaba demasiado no tenía prácticamente experiencia pero bueno, empecé a investigar porque, bueno, me gustaba hasta cierto punto hablábamos de Dupont hace un par de semanas y si estáis viendo efectivamente en pantalla vemos que esta inversión no ha ido nada mal sin embargo, no es Dupont de la que os quiero hablar actualmente estoy estudiando Dow Chemical, símbolo, tíker de O-W y como vemos aunque aparentemente su compañía su acción acaba de tener un excelente rally de unos 45 a 55 dólares en apenas unas semanas creo que le queda mucho más upside lo mejor de esta compañía obviamente es su dividendo un 5% y bajando ¿sabes por qué está bajando? porque efectivamente su acción está subiendo porque sus ingresos y beneficios también están subiendo sus productos están en gran demanda y esto también se ve ayudado porque el dólar está muy débil y esperamos que continúe así en este año, en el año que viene y casi yo diría que entrando en el 2023 pero bueno, aguantar esta compañía durante dos años segurísimo nos va a dar grandes revalorizaciones de capital y no nos podemos olvidar obviamente de este grandísimo dividendo del 5% seguidamente vamos a hablar de otra compañía que de veras me encanta ya la mencionamos varias veces en el canal pero no me voy a cansar de repetirla y es IBM símbolo, tíker IBM por si acaso no lo entendíamos su CEO, Avid Krishna dijo hace un par de semanas casi hace un par de meses ya casi no me acuerdo si fue a principios del 2020 al final es del 2019 pero bueno, dijo que efectivamente quería diversificar IBM y quería dedicar parte a la ciberseguridad adquiriendo Red Hat que ya lo hizo de veras me encantó este movimiento y también quería dedicar gran parte de sus operaciones a operaciones en la nube como sabemos un mercado Red Hot Chili Peppers como nos gusta esta compañía entonces como una historia de crecimiento suena muy interesante ¿verdad? y créeme que no somos los únicos que pensamos de esta manera porque muchos grandes inversores de IBM le dijeron al CEO, Avid Krishna y al resto del equipo directivo por favor retira este dividendo y dedica todo este extra cash que le estás pagando a tus inversores a la compañía para crecer en estos dos segmentos que tanto nos gustan sin embargo tanto el equipo directivo como CEO Avid Krishna dijo que no que estaban muy comprometidos a pagar este dividendo porque sabía que había muchos muchos inversores que estaban invirtiendo un IBM por una historia de crecimiento pero sobre todo por una historia de un dividendo macanudo del más de 5% nuestra siguiente compañía como sabéis si me seguís desde hace tan siquiera un par de semanas porque la digo muy a menudo es que me encanta si pensamos que una compañía de dividendos es incompatible con una compañía de crecimiento o que el dividendo no puede crecer a un ritmo superior al 10% porque digamos que esto no es sostenible durante los años no estamos pensando en efectivamente Avid símbolo ticker A-B-B-V y aunque si Warren Buffett hace un par de semanas adquirió grandes posiciones tanto en Avid CBS y Bristol-Myers tres grandísimas compañías que sabéis perfectamente que me encantan creo que es tan solo cuestión de tiempo para que este vuelva a adquirir cualquier otra cosa y cientos y miles de inversores saquen sus posiciones de Avid CBS y Bristol-Myers y se lo dediquen a esta nueva compañía de Bridgie Bridgie que Warren Buffett le acaba de dar por ello si sí tenemos un poco de paciencia creo que vamos a poder adquirir Avid por debajo de estos 100 dólares por acción pero créeme si crees que ahora mismo Avid es una mala inversión con este casi 5% de dividendo creciendo el mismo año tras año más de un 20% bueno no sé yo cogería la calculadora y empezaría a hacer números en serio hey ahora que estoy pensando también hace unos 7 meses que acabo de mirar subíamos un vídeo de las mejores compañías de desarrollo sostenible y mencionábamos en la misma Darling Ingredients símbolo ticker D-A-R y como creíamos que esta tenía un tremendísimo 2020 por delante y también 2021 y bueno como estamos viendo su acción parece que no tiene parada y aún creo que a día de hoy con el semejante momentum que acaba de tener y sigue teniendo también es una opción interesante pero no la puedo mencionar en este vídeo porque efectivamente Darling Ingredients no paga un dividendo sin embargo si entonces nos interesa la historia de comida y dividendos tenemos que echarle un vistazo a B&G Food símbolo ticker BGS con un dividendo del casi 7% y esta aún no hace un par de semanas acababa de adquirir Crisco en 500 mil por 500 mil dólares en efectivo así plas y quédate con el cambio y unos bonos para la familia para pedirlos a mi restaurante en fin hay algo que no nos gusta mucho o que me llamó la atención de B&G es decir de BGS y es que su CEO salió de repente creo que fue sobre noviembre o sobre diciembre marchó sin decir aparentemente nada esto no suelen decir buenas cosas o bien quizás el equipo directivo o la junta de accionistas tenía algo en contra del CEO o bueno no lo sabemos exactamente y no lo vamos a saber sin embargo el nuevo CEO creo que es una persona totalmente capaz porque este ya estaba haciendo digamos el trabajo de subsidio y bueno personalmente creo que era la primera persona en levantarse a la hora de efectivamente trabajar vamos ahora a tocar compañías que bueno los que ya me conocéis sabéis que están en un mercado que no me gusta ya tocar estoy intentando deshacerme mis posiciones pero entiendo que le puede quedar un poco de upside a la hora de el petróleo volver a recuperar mínimos de prestitución o máximos de prestitución aquí hay una compañía solo hay una compañía que puede recomendar o que digamos diga vale esta compañía me gusta tiene un dividendo más o menos estable aunque efectivamente no creo que su mercado sea alcista creo que como compañía bueno todavía tiene cierto upside y estamos hablando de Chevron símbolo ticker CVX en un principio si pensamos en la futura administración política la administración demócrata sabemos que estos quieren apoyar un Green New Deal apoyar vehículos eléctricos energías no robables etcétera etcétera y casi todo lo contrario para las energías vamos no renovables en un principio entonces aquí podríamos pensar que esto sería malas noticias para el petróleo para digamos las petroleras sin embargo si esto si acaban prohibiendo que se acaben excavando o que se acaben digamos buscando y explotando nuevos recursos naturales para sacar más y más petróleo esto que dice que la producción de petróleo estadounidense o que el petróleo Made in USA va a bajar subiendo efectivamente el precio del petróleo cuanta menos producción cuanta menos oferta si la demanda se mantiene o si sigue aumentando durante todo este año nos esperamos que efectivamente este precio se venga arriba con lo cual las petroleras estadounidenses van a poder manejar más o menos este tailwind este digamos esta ventaja para recortar sus costes fijos porque ya no van a producir por encima de cierta cuota por ponerlo así entenderme aquí no me gusta invertir en estos mercados no creo que sean mercados que a largo plazo nos vayan a dar más alegrías que tristezas pero bueno entiendo que si sí pensáis que podemos aprovecharnos de este año año y medio quizás dos años de futuras revalorizaciones de precios del petróleo hacia arriba y todavía nos van a pagar un dividendo grande y seguro creo que Chevron es la opción a ir podríamos mirar hacia Exxon pero ya no me fío tanto de su dividendo lo siento no es nada personal créeme pero me parece algo demasiado extraordinario que se pueda mantener a largo plazo seguidamente entonces y casi dentro del mismo mercado que efectivamente Chevron podemos hablar de las MPLS que sé que os encantan porque tienen unos dividendos macanudos o al menos eso parece normalmente me preguntáis mucho por Enbridge símbolo ticker ENB aunque personalmente no me acaba de gustar tanto como Kinder Morgan símbolo ticker KMI tenemos que entender que con Kinder Morgan bueno tenemos una buena noticia que acaba de incrementar su dividendo estaba en un 7,75% y lo incrementó esto es lo bueno y lo malo es que solo lo incrementó en un 3% con lo cual bueno hay upside tenemos estas buenas noticias que sí lo incrementó pero un 3% entendemos que no es para tirar cohetes ¿verdad? casi entonces cerrando el vídeo vamos a hablar como no podría ser de dos grandísimas compañías de Telecolo de Telecolo vuestras favoritas AT&T y Verizon AT&T símbolo ticker T Verizon símbolo ticker VZ AT&T a día de hoy tiene un dividendo un poco superior al 7% si mal no me equivoco y Verizon lo tiene del 4,25% aquí créeme que sé que os queréis lanzar como un gallo se lanza a por el trigo a por AT&T un 7% Bernardo es que es macanudo estoy recibiendo unas revalorizaciones de capital estoy recibiendo dinero un 7% que es lo mismo que el SP500 me da año tras año o eso lo lleva dando de media durante los últimos 100 años una vez ajustada la inflación pero tenemos que entender que las últimas decisiones tomadas por el equipo directivo de AT&T no han sido muy acertadas casi todo lo contrario de veras han sido por ponerlo en buenas palabras muy desafortunadas aquí entonces obviamente tenemos un 7% tenemos algo extraordinariamente bueno y arriesgado en mi opinión y tenemos un 4,25% algo mucho más cometido pero hey es un 4,25% que te da un 4,25% año tras año con la seguridad de Verizon y la posible futura revalorización de capital gracias a digamos su implicación en 5G y otras tecnologías que muy probablemente acaben llegando también a la puerta de Verizon es digamos una situación que bastante personal en mi opinión no me lo pienso dos veces quiero dormir tranquilo quiero invertir mis 100.000 dólares mis 100.000 dólares mis 10.000 dólares el dinero que sea y el dinero que le quiera dedicar a esta compañía lo quiero invertir en algo seguro en algo que no me tenga que preocupar si hay malas noticias si hay buenas noticias si lo va a recortar si no lo va a recortar quiero que lo siga incrementando año tras año sin tener que preocuparme pues como está la compañía como está su mercado como avanza su deuda que pasa con su equipo directivo que pasa no lo sé entiendo que es un 7% versus un 4% estamos hablando casi de un 50% de diferencia pero es un 50% o un 100% de tranquilidad al menos en mi opinión pero hey déjame saber aquí abajo por curiosidad cuál te gusta más si efectivamente Verizon o AT&T finalmente como no podría ser nos queda otro sector casi favorito del canal porque sabéis que es otro sector súper defensivo y siempre me gustan estos sectores cuando estamos o entrando quizás empezando a salir de una crisis casi mejor entrando como entendemos que va a pasar todavía durante los próximos trimestres porque la vacuna parece que no va a ningún sitio en fin estamos hablando efectivamente de utilities aquí meses atrás hablo de meses atrás hablábamos efectivamente de Edison símbolo ticker E y X que todavía tiene un dividendo del casi 5% también tenemos a Dominion símbolo ticker D que aunque esté al 3.5 vemos que se ha devaluado tremendamente llegando a tocar de nuevo digamos estos mínimos técnicos que bueno personalmente me parecen bastante atractivos también no nos podemos olvidar dentro de este sector de utilities algo mucho más limpio como Brookfield Renewable Partners que entendemos que también tienen un dividendo sobre el 3.5 pero hey en serio esta sí que está en un mercado de oro energías verdes demócratas Green New Deal no lo sé 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 dime tú qué te parece como vemos no hay pocas posibilidades a la hora de encontrar macanudas compañías que paguen unos grandes dividendos los incrementen año tras año y casi lo más importante al menos para mí que sean seguros porque créeme cuando invierto en este tipo de compañías en este tipo de estrategia no me quiero preocupar si esta u otra compañía va a recortar sus dividendos en este trimestre en el siguiente etcétera etcétera quiero que esta compañía los pague para siempre porque donde mejor funciona esta estrategia efectivamente es a largo plazo créeme se convierte en una máquina de hacer dinero literalmente espero entonces que te haya gustado el vídeo y que le haya sacado mucho valor si te han gustado estas compañías o si tienes otras compañías con grandes y seguros dividendos también déjamela saber aquí abajo soy Bernardo García y como siempre nos vemos hasta la próxima ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.